qué tal amigos de conexión mx mientras en ratalla meade que alianzas que se juntan que ya van ahora si un fuente común meade que no el meón dice que el solo ponen muchas orejas allá en Nuevo León, le volean los zapatos a una señora, le gritan es un honor estar con Obrador, la algarita ni se mueve ya del DF en sus eventos sociales, las propuestas están con Andrés Manuel sobre los trabajadores, sobre la pobreza, sobre la pobreza extrema que se vive en este país, los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, arroja resultados que no hemos visto en las propuestas del meón meade ni de ratalla, ni siquiera del poni de Nuevo León que es el bufón de la contienda, de nalgarita se entiende, ella solamente atendiendo a su borracho ahí de Alipe Calderón con su buena pensión, pero por qué no escuchamos, por qué los utilizan como carne de cañón en spots para denostar a otro candidato, especialmente en contra de Amlo, Amlovic, por qué no toman en cuenta con seriedad lo que sus propias dependencias federales informan de pobreza extrema, por qué utilizan a los chamaquitos de escuela, es que estoy preocupado, van a cerrarles, no van a cerrar ninguna escuela, es que estoy muy preocupado, la empresa es extranjera y si llegan de los Manuel a gobernar se va a ir, no se van a ir, van a llegar más, al revés, todo lo que le digan es al revés, por qué no toman con seriedad los datos de pobreza extrema que tenemos en el país, por qué no consideran políticos mugrosos lo que está pasando con los niños, con nuestros niños, por qué no se dan cuenta que muchos chamaquitos de escuela van a ellas sin alborzar, que llegan a su casa y a veces no tienen que comer, por qué no nos dicen cómo, por qué se la pasan en esa retórica demagógica barata de siempre y siempre criticando a otro, hablen de sustento, hablen, lo que pasa es que sí lo entiendo, ustedes no conocen a ese México, de los seres humanos invisibles, de los asalariados, de los que ganan para maldita la cosa 700 euros por semana, pero hay datos de sus propias dependencias federales y casi nadie los toca esos temas, pero es necesario hablar de ellos, no todo es la contienda electoral, sino ver el entorno en el cual se está desarrollando y por qué los mexicanos ya estamos cansados, nos podrías ampliar la información, ¿no, Carlos? ¿Qué tal, Albino? Sí, es un hartazgo ver esas segmentadas mesas de análisis, Albino, donde solo se la pasan denostando la candidatura de un, de una persona, y lo que más ausente está en esas mesas es cómo le van a hacer con el principal problema del país, que es la pobreza, esos seres, como dijiste bien, invisibles, porque eso se ve en las mesas de análisis, ni los ven y los oyen, ni los medios de comunicación, esos chayoteros, no quieren y a lo mejor ni saben lo grave del asunto, porque ellos deberían de ser los precursores de este tipo de situaciones en las cuales los deben de invitar a esos mentados coordinadores, voceros y candidatos, donde aborden estos temas que son trascendentales para el país, no puede haber un país con tanta pobreza, con tanta hambre, con tantas enfermedades, con tanta deserción escolar, no puede haber un país como ellos lo pintan, es imposible, si no se atacan las causas, jamás podremos tener ese mundo de Disneylandia como ellos lo pintan, que solo se la pasan el 70-80% en esas mesas, nada más en agresiones, Coneval, ¿qué es Coneval Alvino? Es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en otras palabras, es el que dicta las políticas sociales, Carlos, esa es su función, Coneval y estadísticas. Coneval las cifras y las últimas que tiene son del 2016, donde el 52.3% de los niños menores de 11 años están en pobreza, esto es casi 63 millones de niños están en pobreza, en extrema pobreza, o sea, ya en el extremo donde comer, a veces no hay, casi siempre no hay, donde comer quizás nomás sea el domingo, esperando ese domingo, es cuando van a comer yo creo algo sustentoso, es el 9.7% de los mexicanos menores de 11 años, esto es 11 millones de mexicanos, viven en esa extrema pobreza, o sea, dos Monterrey, dos Guadalajaras, toda una ciudad de México, ciudad de México nada más, imagínese, llénela de todos, puros niños, esos son niños que viven en una extrema pobreza, o sea, la dimensión es grande. Es ofensivo, Carlos. Ahora, niños de 12 a 17 años, que ya son adolescentes, 41% en la pobreza, o sea, 49 millones de niños viven en la pobreza, 7.8 en la extrema, o sea, 9 millones, o sea, son demasiados niños en la extrema pobreza, ¿por qué se reduce la cantidad de niños de 12 a 17 años? Porque empiezan en la deserción escolar y entran en el mundo laboral, entonces, se explica ya ahí, luego vienen los embarazos prematuros, no demasiados incluso. ¿Qué es a lo que lleva todo esto? Los cuales no atacan a estos señores, y me refiero en general, porque tanto Andrés Manuel López Obrador, como fue el único que en el debate habló de atacar a la pobreza, no lo dijo como, porque no es el foro adecuado, que no ha dicho es Alfonso Romo, en demasiadas ocasiones, pero poco entrevistado, porque él sí tiene el haz bajo la manga y los por qué, si los como, va a atacar a la pobreza. Es que no lo quieren entender, ¿eh, Carlos? No les conviene entender, y no lo conviene entrevistarlo, porque ese es el tema trascendental de México, la pobreza. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Que estos jovencitos, a la hora de acudir a una escuela, con hambre, en la situación de vestir, su situación emocional, porque hay problemas en esas casas, regularmente son familias disfuncionales, porque su objetivo no se cumple como tal, y por lo tanto empieza a haber conflictos en casa, ¿verdad? Ocasionados por la pobreza. Adicciones. Entonces, todas esas confusiones, imagínese a un niño de estas edades en una escuela, ¿usted cree que un niño con hambre, con vestimenta muy precaria, con problemas de casa, problemas de que no le entiende al mundo, porque la televisión le dicta una cosa y lo que vive es otra? ¿Usted cree que va a poner atención sobre los conocimientos que debe de adquirir para poderse defender en un futuro, allá en el medio ambiente, en la calle? Pues claro que no. ¿Usted cree que ese niño va a tener las defensas necesarias para cuando alguna enfermedad, porque viven en situación insalubre, van a poder esas defensas atacar a ciertas enfermedades? Pues no, muchos niños terminan con ciertas enfermedades crónicas o terminan muriendo por estas situaciones en la cual viven. Y párale de contar y le podemos seguir en los peligros que viven, la delincuencia que se genera a través de la pobreza en los lugares en los cuales ellos habitan, que son, tienden a ser lugares peligrosos, también son lugares en los cuales las inclemencias del tiempo tienen repercusiones directas cuando el tiempo llega a sus extremidades, ya sea mucho frío, cuando hacen muchos aires, sus casas no están preparadas para ese tipo de inclemencias. Son casas de cartón, Carlos. También la llevan. Entonces, esto es lo que queremos ver que estén en las mesas de análisis. Esto es lo que pide más del 70% de los mexicanos, los cuales siguen olvidados a través de esas televisoras, que lo único que les interesa son los actos agresivos en los cuales generan día con día, Albino. Y no vemos los cómodos ni los por qué atacar los verdaderos problemas grandes del país. No, no, es que en este contexto es donde está explicado la famosa amnistía, que muchos no entienden, Carlos, y que no quieren entender, porque este tipo de problemas, el atacar la pobreza, lo ha dicho también Andrés Manuel, que es el único que trae en el discurso, no es que sea para allá, es que lo ha dicho. Vamos a darle a todos los niños, a todos los jóvenes que ya no se estén estudiando ni trabajando, que una beca, una beca mensual para que aprendan un oficio, para que se ocupen, para que tengan un lugar donde generar recursos, una beca, en carpinterías, en talleres, o sea, es una revolución social, es lo que está, la propuesta va encaminada a esto, a acabar con tanta pobreza, porque si nos ofende la corrupción, nos ofende el cinismo en el que ha caído este gobierno del PRIAN, nos ofenden sus propuestas de que van a acabar con la corrupción siendo ellos parte de lo mismo, pues tendríamos que atender por qué tanto ruido con eso de la amnistía, si no se ha dicho con claridad qué está pasando. No, es que en estas condiciones es el caldo de cultivo para muchos delincuentes, el grito de becario, incluso el grito de Andrés Manuel López Obrador, becario sí, sicario no, está en este contexto, pero tenemos que explicarlo con bolitas y palitos para ver si a ratalla la rata del PRIAN le parece un tema importante para tratar, los debates no abordan el tema, son muy superficiales, los lugares donde se reúnen, donde lo citan, es un circo, porque no abordan los temas dorales del país y la pobreza extrema, es una ofensa a los mexicanos, aunque lo duden los señoritincos, los fifís, hay casas de cartón, hay cinturones de miseria, hay niños que no comen, y no este no es anuncio publicitario, es la realidad del México que nadie ha querido ver, y es el México que apoya a Andrés Manuel López Obrador porque ven al líder que se sensibiliza con esas causas que nadie ha tomado en cuenta. El tigre, no el tigre anda suelto, estos datos de pobreza extrema del mismo Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son estadísticas de ellos, ni siquiera son nuestras, ¿por qué no lo abordan? Una, no les conviene, dos, no van a cumplir, tres, son los mismos cuentos de siempre, y cuatro, nos dan el circo mediático a través de Televisa, Imagen, Azteca, los de Univision, puro circo. Le cortaron las uñas a Talía, ya no sabes que nos interese eso, por el amor de Dios. Le salió una perrilla amea del pinto, pues ni se le va a anotar, perrilla pinta. Ratalla, este, eruptó, repitió, o sea, notan los de arriba, Carlos, o sea, entretienen a la gente con el circo. Y aguanta el circo romano, eh. Y a veces también existe el circo en, en las campañas ahorita, Albino. Claro. Y también es denostado, malenjuiciado. Cuando Andrés Manuel López Obrador hace anuncios, como la venta del avión de siete mil quinientos millones de pesos. Pero eso es factible, Carlos. Por eso. Pero cómo es mal usado por los demás candidatos. ¿Cómo una avioneta que rentó? ¿Qué? ¿Por qué rentó una avioneta? No, Andrés Manuel López Obrador no les está hablando que no se va, que dice que se va a transportar en burro. No, no les está tratando de decir eso. Porque en eso están ahorita ciclados ellos, en vez de estar atacando los datos de pobreza. Y él sí lo dice encaminado a la pobreza. Sí. Es una ofensa para los mexicanos que yo me mueva en un avión de tal calaña, tal precio. Si ellos están reclamando un pano en su casa. Así es. Sería una ofensa para ellos. Claro que se tiene que transportar y a veces la rapidez con que se tiene que ir de un lugar a otro. Es necesario abordar este tipo de vehículo. Es un medio de transporte. Pero puede ser otro más austero. Por eso. No es necesario porque este sí es... Ostentoso. Ostentoso. O como nos tienen prohibido decir, pero lo vamos a decir, es una mentada de madre para todos estos millones de mexicanos, los cuales... Recordatorio del progenitor. Así es. Es imposible que estas personas el día de mañana que dicen que es el futuro de México. No, es la actualidad de México. No es el futuro, es la actualidad y es un problema grande. Y no vamos a tener un país grande mientras no se ataquen a este tipo de personas en las cuales todos los días luchan y todos los días ven como si fuera una ilusión, como si fuera una expectativa de vida. Comer bien. Vestir decentemente. O sea, ya no piden más. Es increíble que la pobreza les habla y ellos no escuchan. Es increíble que cuando Andrés hace una declaración como el avión encaminada hacia la pobreza, no que el avión portal... No, no. Es nada más. Es como un monumento ese avión. ¿Sí? A la ignorancia del problema en México. Así mismo. Y lo mismo, lo mismo sucede con el aeropuerto. El aeropuerto como tal se necesita. No están hablando del aeropuerto que no es necesario. No. Se necesita como tal. Lo que están diciendo es cómo es posible que el derroche venga por esos lados y el derroche no venga donde se tienen los problemas principales. Y se los han demostrado muchos países como Corea al Sur, como Finlandia, como Singapur. Que si no, se ataca la pobreza. No puede haber un país grande. Nunca tendremos un país grande con las políticas que nos anuncia Ricardo Anaya y mí y sus secuaces siguiendo las mismas de hoy. Porque lo único que han generado es más pobreza. Sí, tenemos más libre competencia. Tenemos cosas positivas. Pero mientras no se ataque el problema principal, no podemos tener un país de primer mundo como nos regalaron la idea hace decenas de años. Entonces, este es el problema principal. La pobreza. Y eso es lo que necesitamos en las mesas de análisis. Que se ataquen a este tipo de problemas y no las rebatingas que traen ahí entre uno y otro. Que tú dijiste que en el debate te viste mal y que ganó el mío, que ganó el tuyo. Quien debe de ganarse son estos tipos de personas. Son los que tienen la necesidad. 2.5 de niños, millones de niños en México trabajan. En otro país es un crimen. Niño que trabaja papá que va a la cárcel. O niño que agarra al Estado y lo empiece a educar como debe de ser. Aquí no. En las esquinas y en todos los lugares vemos niños trabajando y los entes políticos y las policías los dejan trabajar como tal, como si no fuera un delito en la Constitución está inscrito. Sí. Que eso ni uno deben de trabajar. A qué instituciones deben de acudir. Las leyes ya están hechas, como dijo Andrés. Sí, sí, nada más que no se conocen. Son letra muerta. Son letra muerta. Entonces, aquí está el problema central, jóvenes. Muy bien, mi querido Charlie. Excelente información, excelente análisis respecto a lo que está manejando en el discurso. Andrés Manuel es el que está manejando esto, Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente Ratalla y el Meade. Digo lamentablemente porque ellos representan al cinismo que se genera de gobernar de esta manera. Donde aumentan los millones de pobres y todavía quieren que voten por ellos. Todavía quieren que usted agarre su atolito con el dedo y lo chupe. Hay un nuevo estado de conciencia. Así se percibe en términos muy generales. Y yo creo, Albino, ya para retirarme, tenemos 20% de nuestra audiencia, así nos lo marca YouTube, que son paisanos que viven en los Estados Unidos, los cuales emigraron por vivir en este tipo de pobreza. Yo creo más que ellos con sus comentarios nos pueden argumentar a través de escribirnos en YouTube y decirnos por qué están allá, en qué situación precaria vive su familia aquí. Y muchos de ellos son de la extrema pobreza, Albino. No están allá por gusto ni por conocer otro país. No, están por una necesidad muy grande que es esta. Así es. Por cierto, el día 6, 7 y 8 de mayo voy a estar en Denver, Colorado. Voy a procurar hacer un programa con paisanos y porque desde allá también tiene apoyo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo ven nuestros paisanos desde los Estados Unidos el proceso electoral acá en México. Sí, y que vamos a poner algo en claro. Hemos dicho en infinidad de ocasiones que estamos en situación precaria aquí, que mi trabajo, el que yo tengo el día de hoy apenas alcanza para mis necesidades básicas. Albino acude a la ciudad de Denver no por tener cantidad de dinero, sino es invitado a dar una conferencia por un cierto grupo de personas y le dan sus gastos pagados con los cuales él deja de elaborar tres días y en lo cual los tiene que restituir después. Sí, porque no le pagan. Lo hace de corazón. Lo hace de una manera altruista como todos los que estamos en estos medios y lo hacemos de corazón. Ténganlo por seguro que si el día de mañana nos invita a estar en su ciudad a platicar con usted, lo único que pedimos son gastos porque tampoco no los tenemos. Así es, no hay para dudarse. Pero no se cobra, no se pide ninguna cantidad de extra. Simple y sencillamente estamos para cooperar porque tenemos algo que regalar a ustedes. Así es. Bien, mi querido Charlie, ojalá pudiera saludar por allá a este muchacho Fernando Weber en Denver, Colorado. Hay otros amigos que nos siguen por allá en esa área. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima conexión, si a usted le parece.